Hola, bienvenidos a Confenalco Contigo, el programa encargado con información positiva, diferente y de interés para todos ustedes. Emitimos este programa desde la zona norte medellínse de la pasada fiesta del libro y la cultura, evento que llenó de alegría y magia a todos nuestros asistentes. Desde el Biliocirco, que tuvo como tema central la Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson y por el que este año pasaron más de 15.000 personas, entre niños, jóvenes y adultos, compartimos los temas de interés para todos ustedes. Sorprende a tus amigos en Navidad, consulta la oferta de cursos cortos en gastronomía y manualidades. 642 familias felices gracias a los subsidios de vivienda que les entrega Confenalco. Crisol es creatividad para tus hijos y para tu empresa. En el Biliocirco, la actividad más representativa en la fiesta de libros se replican las actividades que de manera permanente se realizan en nuestra red de bibliotecas Confenalco, como escritores invitados, otras voces, talleres literarios, hora del cuento y otras actividades que fomentan el hábito de la lectura entre nuestros afiliados. Desde este espacio lleno de magia y color los invitamos a conocer la oferta educativa que este trimestre trae muchísimo de Navidad. Si quieres sorprender a tus familiares y amigos en Navidad, te invitamos a inscribirte a uno de los cursos cortos navideños que tiene programados la caja para el último trimestre del año. Gastronomía en cena económica navideña, cena tradicional navideña, postres de Navidad, mazapanes navideños y mucho más. Además puedes tener manualidades con arreglos y técnicas decorativas navideñas, empaques y moños y mucho más. A mí me gustan los cursos que editar Confenalco porque nos enseñan demasiado, nos quitan la aburrición de la casa, de estar sin hacer nada. Entonces vamos aprendiendo, pues yo he aprendido mucho. En todos los cursos que salen, yo estoy ahí. La Alegría fue la protagonista del evento realizado el pasado mes de septiembre en el cual Confenalco hizo entrega a 102 familias de las cartas de asignación de subsidios de vivienda por un monto de 1.209 millones de pesos. Cada uno de estos hogares, que desde ahora comienzan a construir un nuevo proyecto de vida, compartieron sus sonrisas con los asistentes al evento y agradecieron a la Caja la oportunidad que les brinda a hacer realidad sus sueños de acceder a su casa propia. Me siento la mujer más feliz del mundo. Hace ocho días cuando me llamaron y me dieron la noticia, no me lo podía creer. Pensé que era un sueño y hoy lo hago realidad. Soy feliz y gracias a ustedes, a Confenalco, por haber hecho que mi sueño de mi niña de 10 años se haga realidad. Hogares Felices, ese es el propósito de este programa al que pueden aspirar los afiliados a Confenalco, cuyo grupo familiar tenga ingresos menores a cuatro salarios mínimos legales vigentes. Al 30 de agosto un total de 646 familias se han beneficiado con más de 7.595 millones de pesos en subsidios. Crisol es una alternativa pedagógica, educativa y cultural que a través de experiencias artísticas, sensibles y estéticas contribuye al desarrollo del pensamiento crítico reflexivo, para que niños, jóvenes y adultos potencialicen sus habilidades creativas e incidan en la transformación de los contextos donde actúan. Este programa se desarrolla en empresas que desde una experiencia sensorial desean que sus colaboradores aprendan, vivan o sientan la cultura de su organización, tengan momentos creativos inolvidables y aporte a su crecimiento personal. También Crisol desarrolla sus actividades en niños y jóvenes a través de programas de estimulación infantil Crearte para Crecer, Expresión Color, Imaginación, Arte y Creatividad para niños de 4 a 10 años y el Taller Espacio Cibernáutico para niños de la misma edad. Continuamos desde la exposición La Isla del Tesoro presentada por la Caja en la pasada fiesta del libro y la cultura. Esta como muchas otras que tiene Confenalco será una de las exposiciones itinerantes que recorrerá en los próximos meses las diferentes regiones de Antioquia y estará presente en algunas de nuestras empresas afiliadas. La Isla de Tesoro le permite a quienes la visitan vivir una verdadera aventura pirata con barcos, pruebas y tesoros por encontrar. Si eres afiliado a Confenalco Antioquia puedes beneficiarte de las diferentes líneas de crédito que ofrece la Caja para que haga realidad cada uno de tus proyectos personales, profesionales y familiares. Consulta en nuestras sedes o en la página web las varias alternativas con tasas y plazos para tus créditos de vivienda, libre inversión, adquisición de vehículo, computador, televisor, turismo, estudio, vacunación o para el pago de cualquiera de nuestros servicios que le brinda la Caja de Compensación Confenalco Antioquia. Desde la Bebeteca, el espacio que la Caja dispuso en la fiesta del libro y la cultura para estimular la lectura entre las familias y sus bebés, los invitamos a aprovechar la programación que tiene Confenalco para todos durante el mes de octubre, para que puedan disfrutar la semana de receso escolar y la fiesta de los niños. En todos nuestros hoteles, tarifa de locura para el fin de semana del sábado 24 de octubre. Incluye alojamiento una noche, acomodación doble, desayuno, cena, impuestos y uso de instalaciones. Celebra Halloween en nuestros parques y hoteles. Campamento embrujado en el ecoparque Mario Aramburo del 11 al 13 de octubre. Noche de disfraces en el parque de los encuentros el 17 de octubre, en el parque Guayabal el 30 de octubre y en el hotel Hacienda Balandú todo el mes de embrujo. Del 21 al 23 de octubre, la caja realizará el noveno encuentro de promotores de lectura en el parque Biblioteca Belén. Un espacio para que los profesionales actualicen sus conocimientos con invitados nacionales e internacionales. Nuestro destino recomendado este mes es Cartagena del 7 al 16 de octubre. Un destino con las mejores tarifas para conocer y disfrutar del corralito de piedra. Desde la vitrina cultural de Confenalco Antioquia, espacio en el que puedes comprar productos de la Isla del Tesoro, como cuadernos, libretas, agendas y otras publicaciones coordinadas por la caja, despedimos nuestro programa. Y los invitamos a darle me gusta y a seguir nuestro canal para que cada semana reciban todos nuestros contenidos. Hasta pronto. En todos los momentos de la vida, hoy y mañana contigo, Confenalco. Vigilado Super Subsidio.